12, miren que bueno que nos sucedió esto, llevamos 12 puntos, aquí el arillo tiene en la parte de atrás estos dientitos, a veces nos complican para dar o girar el tejido, no importa, hay que girar el tejido hacia el lado que el dientito no nos esté estorbando y recorrerlo, y aquí ya completamos, ¿cuántos puntos nos faltaban? 8, bueno, vamos a tejer los 8, que bueno que nos sucedió esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos faltan 2, no importa, 7, 8, ahora vamos a distribuirlo, listo, así distribuido, ¿y en qué nos quedamos? Bueno, a cerrar con punto deslizado, la vuelta de los medios puntos y hacer otro punto deslizado en el primer punto, esto es para lograr tener mayor firmeza en nuestro punto que tenemos aquí, distribuido en el círculo, 1, 2, 3, 4, 5, recuerden en la primera eran 6 cadenas, en esta solo son 5, ¿por qué? porque ya agarramos una y estamos agarrando el siguiente punto, que en este caso, acuérdense que estas cadenas, lo ideal es que queden parejitas, en la última, vamos a poner, en la penúltima más bien, un punto deslizado y continuamos con 20 medios puntos, 1, 2, 3, y vamos a buscar el punto y ahí cerramos la vuelta, bueno, ya terminamos, así es como queda forrado el círculo, pero nos falta hacer la otra tira que es esta, ¿recuerdan? Bueno, pues entonces vamos a tejer las 30 cadenas, 3 y 9, 30, y dijimos 2 más porque vamos a usarlas para tejer un medio punto, 3 cadenas y pasamos 3 cadenas, 3 puntos en este caso, punto deslizado, 3, pasamos 3, punto deslizado, 1, 2, 3, punto deslizado, a mí me encanta esta cadenita que se hace, si la ven, esta es una puntada muy bonita que también se puede hacer en algunas orillitas de alguna blusa o playera o camiseta que quieran transformar, les queda super, después les voy a mostrar también algunas camisas que he confeccionado o modificado un poco para que se ven un poco diferentes, 1, 2, 3, y en el cuarto. Aquí ya con esto montamos un medio punto, una, yo tejo una cadena, una cadena ahora sí que fuerte, jalo, dejando una hebra un poco larga para cortar, y ahora sí, esta la vamos a ocultar. Este, para mí es el revés de la puntada, y este es el derecho, si se fijan la cadenita queda muy bonita. Entonces, esta la vamos a ocultar, entre estos puntos, podemos meterlo, por ejemplo, entre estos de aquí, metemos el gancho, anclamos, y jalamos. Si se fijan, este es el hilo con el que empezamos, este, lo jalamos, y ya de ahí incluso podríamos amarrar, en este caso coincidimos con las hebras para el mismo lado, podemos hacer un nudo doble, que a la hora de la hora ya puesta la diadema no se va a ver ahí. Y nos favorece, aparte, que este hilo es de dos colores. Otra vez, ahora aquí voy a ocultar esta. Bueno, ya no es necesario ocultarla. Cortamos. Aquí ya tenemos la diadema, que es algo similar a esta puntada que ustedes ven aquí. Claro que este trabajo, con este hilo, se ve más fino por el hilo más delgado. El hilo que ustedes quieran usar. Recuerden nada más, si usan un hilo más delgado, es meter más puntos, y por supuesto, su gancho deberá ser un gancho más angosto. Espero que lo hayan entendido, si no, cualquier duda, estoy a sus órdenes en mi canal. Hasta luego.